...habra como punto de información al asambleísta ponente Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, Presidente. Muy breve nomás para responderle a un par de inquietudes, Ramiro. Efectivamente, el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos nos ha entregado amplia información en el corto tiempo que tiene un proyecto de ley económica urgente. Y sólo para dar cifras de lo que fue el salvastaje bancario, entre 1998 y el año 2000, en esos dos años, se emitieron aproximadamente 1.402 millones de dólares en bonos AGD, se congelaron en depósitos aproximadamente 4.000 millones de dólares, y los créditos de liquidez y subordinados que dio el Banco Central del Ecuador a la banca abierta, que después fue cerrada, fue de más de 20.824 millones de dólares. Es la cifra que yo tengo del Banco Central. Y solamente haciendo referencia a la comparación con el monto de la deuda externa, el país entregó en créditos de liquidez, subordinados, etc., valores iguales o superiores a la deuda externa del país en aquel entonces, en ese periodo de dos años. Si estamos requiriendo permanentemente al Banco Central y a la superinformación referente, la haremos pasar a los asambleístas una vez que la podamos concretar. Y solamente el hecho de que no concuerdo, la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad y Microempresa es plenamente competente para tratar un tema económico, financiero, que tiene relación con la crisis, igual que lo pudiera haber tratado en su momento la Comisión de lo Económico Tributario. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.